Chicos, he encontrado la skin más rara de Piggy Roblox Así es chicos, hoy encontré un personaje muy extraño En una zona secreta que nadie conoce de Piggy Roblox Este personaje es el más raro y más gracioso de Piggy Roblox Así que si quieres conocer a este personaje, quédate viendo este video ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Morrazo y bienvenidos a un video de Lechero Morrazo Como les dije en la intro, hoy encontré un personaje muy raro de Piggy Roblox Así es, este personaje se llama Piggy Pepinillo Así es chicos, sé que suena raro, pero la verdad el diseño está muy chido Está muy padre ese diseño Pero chicos, tampoco hay que confiarnos Este pepinillo es muy peligroso Así que bueno chicos, antes de comenzar a ver a este personaje gracioso y cómico Te quiero recordar que debes de dejar un like y suscribirte Para más videos de Lechero Morrazo Con novedades, actualizaciones y nuevos personajes de Piggy Roblox Así que bueno, te quiero recordar que mi perfil de Roblox es Morosami Por si me quieres seguir y decirme ¡Oh Morrazo! ¡Qué elegante estás hoy! ¡Qué guapo! Y chicos, también les quiero recordar que también tengo camisas en mi grupo de Roblox Sammy Moro y Regate Pero estas camisas no son normales Son camisas de Piggy Roblox para los fans Para demostrar que eres un fan verdadero de Piggy Roblox Así que si quieres comprarla te lo agradecería bastante El link del grupo de Sammy Moro y Regate te lo dejo en la descripción del video Te quiero recordar, este personaje no es oficial Pero la verdad está muy bien diseñado y te va a sacar unas buenas risas Pero bueno chicos, ya saben que el pato más parlanchín Que ya lo andaban pidiendo, ya lo extrañaban Aquí está chicos, no le ha pasado nada Aquí estaba, solo que Duki estaba flojo y pues estaba durmiendo Pero bueno chicos, Duki les quiere decir unas palabras Eso es todo Duki, palabras históricas, palabras históricas Así que bueno, si quieres visitar a este personaje te dejo el link del grupo en la descripción del video Pero bueno chicos, ya sin más hablar vamos a ver a ese personaje más raro y más cómico y secreto de Piggy Roblox Así que bueno chicos, vamos a ir para allá Para ver a ese personaje y ver que tan cómico está Pues bueno chicos, aquí estamos con el personaje más gracioso Piggy Pepinillo Así que ya déjase tu like y te suscribiste para verlo Vamos para allá Bueno chicos, como vemos está muy gracioso este personaje y vamos a verlo Como vemos es como un pepinillo Que se ve bastante chido Como vemos es un pepinillo que se ve bastante bien Y bien gracioso Y bien, ahí tiene la cabeza de Piggy en medio ¡Ah perro! Y ese pepinillo está muy largo Es que sí entendí la referencia ¡Diablo señorita! Bueno, así es como caminazo Miren, va como flotando así ¡Pain, pain, pain, pain! O sea, esta skin se ve muy graciosa ¿Os imaginas una actualización así como random de Piggy Roblox? Así como que saliera este personaje ¡Pum, pum, pum! Como día de los inocentes o algo así ¡Ey man! ¿Tú qué haces aquí? ¡Nani! Chicos, esta es la skin más rara de Piggy Roblox Pero bueno chicos, llegó la parte más emocionante Vamos a ver cómo te mata ¡Pum! Como vemos tiene como un bate y miren Te da un batazo O sea, no tiene manos Pero aún así agarra el bate Eso lo veo medio rarito, ¿eh? Que agarre su bate así, sin manos Pero bueno chicos La verdad esta skin me gustó demasiado Pero bueno chicos Aquí no termina el video Vamos a liberar a este personaje en una zona secreta Para ver su animación de matar más detallada Así que bueno chicos Despídanse del pingüino lechero Y pues, vamos para allá Pues bueno chicos ¿Qué tal se ve esta zona? Muy terrorífica, ¿no? Esta zona se ve muy aterradora, ¿no? Pues en estas jaulas están los personajes más aterradores Pero ahora va a ser la excepción Porque vamos a ir con el personaje más raro y más gracioso Vamos a burlarnos de él en la cara Y vamos a ver qué nos hace Vamos a ver si somos amigos o no Bueno chicos, aquí está la celda del buen pepinillo Miren, ahí vemos su bate Una parte de su bate Pero bueno, aquí está ¡Pum! El pepinillo ¡Ay, ay! Chicos, es muy rápido este personaje ¡Ay, míralo, míralo! Este pepinillo ¡Ja, ja! Da mucha risa a este personaje ¡Míralo, míralo! Ahí va el pepinillo Más feliz del mundo Ahí va el pepinillo Más feliz del mundo ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Oh, ya no me ve! Miren Vamos a verlo ¡Ja, ja! Es que en un cuerpo de pepinillo se pasaron No vayas, ¿qué es esto? Bueno chicos Vamos a la suicidación del pingüino lechero Recuerdenme como un héroe Llegó la parte en la que Duki se ría de mí ¡Ja, ja, 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 ja! En la que ustedes se burlan de mí En la que los verdaderos fans lloran por mí Pero bueno, vamos a morir ¡Oh, perro, batazo! Que me llevé a perro Y pues bueno chicos ¿Qué les pareció este personaje? ¿Les gustó? Pónganle en los comentarios ¿Les gustaría este personaje como una skin random en Piggy Roblox? Porque a mí la verdad Sí me gustó bastante Y pues bueno chicos No olviden dejar un like y suscribirse Si les gustó este personaje Y le sacó una risa Porque la verdad este personaje Sí me sacó muchas risas O sea, es que miren O sea, un pepinillo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, mira! ¡Ojo! Anda ahí en las caminadoras ¡Sí! ¡Ah, se los llevo por estar tan flaco! ¡Ah! ¿Qué pasó pepinillo? No que tan asesino Y no sé qué No que tan asesino ¡Ay, ay, ay! ¡Mamado! El karma instantáneo chicos Y pues bueno chicos Yo soy Morrazo Él es Duki Y él es el pepinillo Y nos vemos hasta un próximo video ¡Adiós! ¡Denle like si les gusta el pepinillo! ¿Qué pasó si le hicieron? Música Y es lo que tal Yo... ¡Gracias!